Enamorados vivíamos los dos Acostumbrados al frío y al calor Me hacía sombra tu pelo bajo el sol Bajo la luna te hacía sombra yo Para la vida traíamos los dos Música y letra con la misma canción Pero tus trampas jugando hizo el amor Y el mejor beso quedó sin ver el sol Te juego lo que quieras Que volverás Por lejos que te vayas Regresarás Te juego lo que quieras Me extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras Que no podrás Corrarme de tu vida Así no vas Te juego lo que quieras Y te extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Me falta valor para olvidar Hay demasiados secretos, mis caricias y todo lo demás Algo que no podrás Algo que no haya hecho pormigo ya La bienvenida La bienvenida será color de miel Te juego lo que quieras Te juego lo que quieras Que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras No podrás Corrarme de tu vida Así no vas Así no vas Te juego lo que quieras Te extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Y te extrañarás ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!